Ahora sí, y ahora, escucha En una noche de luna, quisiera estar a tu lado Juntitos y abrazaditos, hasta que la hiela aurora Hasta que la hiela aurora ¡Arriba, arriba! En una noche de luna, quisiera estar a tu lado Juntitos y abrazaditos, hasta que la hiela aurora Hasta que la hiela aurora ¡Arriba, Huancabelica! ¡Arriba, Huancalpi! ¡Bailando, gozando! ¡Huancabelica, tierra del mercurio! ¡Y eso dice! ¡A gozar Perú! Me dicen que antes hablan Que mi amor no te merece Entonces, negro del alma Quédeme pues, si te parezco Odiame pues, si te parezco Odiame pues, si te parezco Con cariño, con amor Con cariño, con amor para toda la tierra hermosa del Mercurio ¡Huancabelica! ¡Así te canta! ¡Torbita del centro! ¡La estrechita del color! ¡La estrechita del centro! ¡La estrechita del centro! Paisanito, eso sí Bailando, gozando Con sentimiento, con sentimiento Estos hermosos guainitos Con amor y cariño para ustedes en Casica